Tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos de las AFP, las solicitudes de liquidación de deudas por pensión alimenticia han aumentado en el juzgado de familia de Copiapó. Si el ingreso normal de un día está sobre los 180 a 250 inscritos, desde el viernes han ingresado cerca de 4.000 peticiones. El aumento ha sido de un 500% si es que no más. Y las personas están solicitando de manera errada su pretensión. Están solicitando liquidación de deudas, lo están haciendo en causas que no corresponden muchas veces. Entonces es muy importante que las personas que hagan esta solicitud al tribunal, antes de hacer su solicitud, se comuniquen al tribunal si no saben el número de su causa y obtengan el número de su causa. Unos trámites que se pueden realizar de forma online. El Poder Judicial habilitó una plataforma para completar el formulario que permite la retención del retiro de estos fondos para aquellos padres o madres que tengan deudas por pensión de alimentos e inician el trámite en su aseguradora. El Poder Judicial tiene una página que es www.pjud.cl y ahí hay un banner que dice OJB, Oficina Judicial Virtual. Y es ahí donde las personas deben ingresar con su clave única, su número de causa y les va a aparecer trámite fácil. En uno de los banners pequeñitos a los lados aparece trámite fácil y ahí salen distintas alternativas. Una de estas alternativas es la solicitud de retención de la AFP. Tras el envío del formulario son los juzgados de familias los que tienen que verificar el monto que se adeuda y solicitar el pago si es que la persona, que previamente debe tener una causa judicializada, decide retirar su 10%. El tribunal solo puede retener ante la solicitud de la parte de la titular de los alimentos, por decirlo de alguna forma, y ese retiro, esa retención que decreta el tribunal se va a hacer efectiva solo si hay causa vigente, deuda que exista en la causa y que el deudor haya efectuado esta solicitud de retiro de la AFP. El llamado que hacen a la comunidad es hacer estas solicitudes de retención a través de Internet y no acudir físicamente a los tribunales con el fin de evitar las aglomeraciones.